Luis Fuentes Arcianes Luis Fuentes De Master Audio El poder Absoluto Luis Fuentes Luis Fuentes Luis Fuentes Inclinaos Inclinaos Ante vuestro Nuevo Agro ¿Cuál de vosotros Se ha querido Entrentarse a mí? ¿Cuál de vosotros No esperaba que perdierais ¿No sabéis hacerlo mejor? No esperaba que perdierais No esperaba que perdierais ¡Atacadle ahora! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Atrás! ¡Pedid! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He tenido rivales mucho peores que vos. ¿No sabéis que no se debe atacar a las damas? ¡No deseo haceros daño! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No. 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 No.